Buenas y además el Lanzarote está jugando de escándalo, está jugando al fútbol, está perdereando, detrás pues muy fuerte y arriba pues tiene gente resolutiva. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido pero la expulsión nos ha roto al equipo y al partido. Está claro que el punto sabe a muy poco. Muy poco, el punto sabe a muy poco, no sabe a nada, no sabe a nada y más después que ha ganado los Palmas Atléticos, aunque haya perdido el Playa pero que ha ganado los Palmas Atléticos y entonces eso nos lleva a que cada día tengamos menos opciones y hay que seguir, hay que seguir, tengo una caseta rota, ¿por qué una caseta rota? Porque es un partido tras otro, un partido tras otro, así que hay situaciones en que el rival no es superior a nosotros pero nosotros tenemos que sufrir adversidades que cuanto más hable yo pues peor va a ser porque no van a pasar los facturas. Dudy se quedó en la caseta, ¿qué pasó? Dudy se quedó en la caseta hacia la segunda parte. Hombre, se quedó en la caseta un poco yo hago un cambio. Ah, pero loco. No, 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 hago un cambio, quiero meter un hombre más fuerte arriba para coger y jugar de espalda y bueno pues... Y entonces a Dudy le toca quedarse en la caseta, lo mismo que salió de entrada pues el cambio es un cambio normal. Ocuba, las nuevas adquisiciones parece que están rindiendo bastante bien, ¿no? No, que si el equipo está dando una imagen buena, lo que pasa es que claro, si cada partido no terminamos con los once y tenemos que pelear contra todo el mundo pues bueno pues eso parece que no, pero te va machacando.